Cambiaste mi corazoncito, lastimaste y ahora que ahora no te acordaste de mi amor Sinvergüenza, hundida, atorrante, te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste mi corazoncito, lastimaste y ahora que me puse buena te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, hundida, atorrante, no me cuidaste, me eriste en mi sangre Y aunque digas que ahora cambia y dirás que hay una torrente, te dirás que tan bien que la privaste Y vuelve, pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero y vuelve Verte arrepentido y con el corazon partido me divierte y la verdad Que te vean triste me da igual, lo que yo disfruto la malada Pero algo te pido que cobraras Ya me fui ¿A donde te fuiste? A la clase de la profe Ya me manché ¿A donde te manchaste? Fuiste un egoísta y no pensaste en mi Ya pasé de página y ya te borré Sinvergüenza Lo escucha Lo escucha Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste mi corazoncito, lastimaste Ahora que me puse buena te acordaste Siempre fui sinvergüenza o al día pasante No me cuidaste, me diste, me usaste No me olvidas que ahora cambia y dirás que es tu me apagaste Que te olvidas, que te entiendes, lastimaste No sé que eso no quieres flores, tu botesas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me ignores tanto, necesito un respiro No te falto nada cuando estabas conmigo Y nunca me cuidaste Cuando estuve mal no me escuchaste Y ahora andas con otro y de mi te olvidaste Ya me fui Ya me fui Y aunque te arrodices y me lo reí, ya me partí Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página y ya te borré Sinvergüenza Sinvergüenza, bandido a tu rango Puedes cuidarte, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena te acordaste Muy bien Muy bien Muy bien ¡Muy bien!